Este año con el Día del Patrimonio vamos a abrir justamente ese lugar que no siempre se puede visitar. El templo parroquial está siempre abierto, todos los días, entonces se puede visitar, que creo que uno de los edificios más importantes de la ciudad a nivel histórico, no solo, no solamente. Y bueno, con ocasión del Día del Patrimonio quisimos abrir, digamos, sobre también invitación de Matías, a la posibilidad de subir al campanario. Bueno, se estuvo haciendo varios trabajos y aprovecho también para agradecer a la Junta, a la persona que estuvieron trabajando, en especial Margot y Roberto, que quiero agradecer. Y bueno, va a haber la posibilidad de subir en pequeños grupitos, porque es un lugar que, si bien ahora se arregló, se limpió, no es fácil para subir. Creo que es importante decirlo porque seguramente llama la atención, y bueno, es un lugar que quizá muchos quieren ver, porque hay la posibilidad de ver todo Libertad. Toda Libertad se puede mirar desde allá arriba. Pero hay que decir que no es tan fácil para subir, entonces por eso. Obviamente vamos a seguir todo el protocolo que se está siguiendo, por ejemplo, para la misa, o sea, el alcohol en gel, el uso de tapabocas, y vamos a inscribir a la gente que va a subir, y va a haber personas que van a acompañar el recorrido de las escaleras, porque no es tan fácil, digamos, para todos poder subir. Hay descanso donde uno puede descansar, pero no es fácil. Lo experimentamos muchos en estos días de la preparación. Así que eso, digamos, de parte de la iglesia. Va a haber también una exposición de fotos antiguas dentro del templo, y al lado, en el salón parroquial, que ahora está funcionando como vacunatorio, pero ese día va a estar una exposición de monedas antiguas, que va a ser organizada por Pocho Camejo, y otras colecciones de antigüedades, que va a estar ahí. Los horarios para la subida al campanario en especial van a ser el sábado de 13 a 16 y 30, se termina con el horario de la misa, que es a las 17, y el domingo de 15 a 19 de la tarde. Mientras el horario de la exposición es el domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Así que nos invitamos a poder participar de todas estas lindas actividades que se van a dar.